Para ser todo con respetuosa, es tan respetuoso que recoge una creencia humana no de dos mil años, que es el nacimiento de Cristo, sino de dos millones de años. Pero esto en los minutos de Cristo es alfa. Cristo no nació cuando nació, nació al principio de los tiempos, cuando Dios se retiró a descansar. Una vez creado el mundo, Cristo es la creación del mundo, claro. Pero esto es otro tema que nos interesa, pero siente notar bien cuando el hombre primitivo está fabulando de tal manera que al final luego las religiones de la tierra, lo que llamamos malamente religiones, le dan razón a este hombre. Así que la religión, digamos, la más extendida entre nosotros, nos va diciendo lo mismo. Dios, el Padre, no bajó a la tierra. El Padre no ha estado jamás aquí. Pues sí, no ha estado. El que bajó fue su hijo. El hijo, además, una criatura de él, una facción de él. Como es Padre, cuando estuvo cansado, engendró el único lugar que gobierna. Y él gobierna. Y fundó la iglesia y las cosas funcionan o no funcionan. Él gobierna. El Padre, Dios, no. Ni lo molestes. El Señor descansa para siempre. No hay que molestarlo. No hay audiencias con el Padre. Con el Hijo sí, en todo caso. Para eso vino a la tierra. Tenemos otro punto de vista, por tanto. El Dios de los Dioses es general esto, el Dios ocioso está eternamente en el cielo y ya no vuelve nunca más. Los Dioses secundarios los tienen todas las religiones, y entonces estos se mezclan con los hombres y son los que les juegan malas pasadas o buenas pasadas a los hombres. Pueden ser daimones, por ejemplo, los demonios, los ángeles, son hijos de Dios. En Babilonia, en Israel, los ángeles son hijos de Dios. Y estos ángeles, tanto vienen a tu mente de la sancadilla y te rompen las narices con ellos, recuerden el ángel de Jacob que le rompió un tobillo, por ejemplo, vienen a hacerte el bien, como el de Tobías, que te sacan de una pura y te llevan a la salvación. Estos ya son emisarios de Dios. Estos emisarios de Dios tienen tanta importancia que llenan los espacios, todos los espacios. Y cuando el mundo, ahora las cosas crezcan, hoy me interesa decirlo, y se haga el mundo de los siete planetas que conocían los viejos y los latinos, porque cada uno de los de las esferas está dominada por una serie de emisarios de Dios. Ángeles, arcángeles, peones, dominaciones, principales, potestades, todo esto, ¿no? De forma que el hombrecito, este, don Amín de aquí, cuando se le ocurra ir para arriba, que lo veremos algún día, se respeta por aquí con las esferas celestes, dominadas por emisarios de Dios, y según la puerta, logra atravesar una, según las puertas que tenga, o dos, pero siempre trato con algún ángel poderosísimo que lo quiera para abajo otra vez. Hay que atravesar las siete esferas para llegar hasta Dios. Estas esferas tan pobladas, y tan pobladas que los primeros cristianos creían que no había forma de atravesarlas. Por eso la carta a los efecios de San Pablo es fundamental. Cuando Cristo vino, sometió así poderes principales y potestades enteros. No creáis que hay que dominar nada después de Cristo, porque si no, claro, Cristo sería uno de estos que vino por aquí, y el mismo tuvo que encaranarse de mala manera para atravesar todo esto. Es otra teología que veremos todavía algún día, pero que ahora nos queda aquí marcada para que veamos cómo Dios en el cielo siempre tiene un intermediario, o muchos intermediarios, que ocupan la vida de los hombres y que llenan la vida de los hombres. Ahora añadamos a esto una terminología propia. Primero, el cielo, ya está dicho. El cielo es aquel lugar desde el cual emanan las cosas que nos sorprenden. Una de ellas, la creación, la de abajo de la tierra. Este lugar está habitado, dominado por unas puertas superiores a las del hombre, que llamamos dioses. Estos dioses, o este dios, se pusieron un buen día a crear la tierra, lo cual quiere decir que el origen de esto y de esto es el mismo. Como suele suceder, naturalmente, que este ambiente de aquí, el cielo, es anterior a la tierra, naturalmente, el lugar de los dioses es anterior al lugar de los hombres, y estos hombres, una vez que atravesen, ya dan sabiéndolo como se manejan las cosas. Este dios creó, una vez creado, se fue al cielo, una vez que se fue al cielo, mandó sus emisarios, los cuales dominan la vida de los hombres. En el programa que les he puesto, ahora comentaré las palabras para que las recuerden y las lleven a los temas siguientes, que son los que más nos interesan. Estos dioses se ven de mil maneras, los dioses de arriba. Por ejemplo, Júpiter, por ejemplo, Zeus, en griego Zeus. Notar bien que para los griegos Zeus es importante, es de la misma raíz de Seahoma y de Ber. Dios es aquel que ve, el hombre se lo imagina como cree de todas las cosas. Para los sierranitas es el Dios que oye, más bien. Estos dioses se dividen en dioses activos y dioses ociosos. Los dioses activos, que son los secundarios, son los encargados de mantener la creación. La creación es de Dios, este se retiró, y ahora los que vienen mantienen la creación. ¿Cómo se mantiene la creación? Lo primero, la mantienen por intervención en las cosas humanas. Y muchas veces incluso por intervención nefasta, a veces llena, entre las cosas humanas. Este Dios que queda en el cielo tiene los siguientes atributos. Es soberano, porque está arriba. Es poderoso, porque maneja las puertas que el hombre no conoce ni domina. Está en la altura. De tal manera ha quedado esto así, que Dios todavía habita en las alturas. O sea, en lo alto de los cielos. Es curiosa esta visión. Ahora ya se está desbancando un poco. ¿Por qué los dioses no han venido de abajo? ¿Verdad que viene cuesta arriba a entender que los dioses vienen de abajo? ¿Por qué? ¿Por qué no han venido de abajo a los dioses? Por una experiencia humana, por una convicción humana vieja de siglos, de que de arriba viene todo. Por tanto, los dioses están arriba. Y está calado talón de nuestra experiencia que a nadie se le ocurre decir que Dios está abajo. ¿Puedes decir que es un insultante? ¿Qué tontería? ¿Por qué no debe estar abajo? ¿Quién ha dicho que arriba se está mejor que abajo? Segundo, que para ir a Dios hay que subir. Cuando uno se muere, baja a los cielos. ¿Lo está diciendo? Que mal suena, ¿verdad? Nadie baja a los cielos. La gente sube a los cielos. No baja. A sube. O sea, que los cielos están arriba. Es la contemplación de la bóveda celeste. Pero usted tiene unas visiones que tal es porque a nadie se le ocurre, por ejemplo, que el incienso podía correr para abajo, claro, iría contra la gravedad. Es que si el incienso se fuera para abajo, entendríamos que es que Dios no lo quiere. Así que la altura, el cielo, en lugar de los dioses es lo alto. Por eso los dioses están en las montañas. Por eso los templos son altos. Pensad en el gótico, por ejemplo. Y tercer punto. Es un punto que nos quedará para estudiar en otra lección alrededor. Este hombre que sabe todas estas cosas y que las intuye, y en nosotros que las tiene aprendidas desde hace miles de años, este hombre se pregunta, ¿se puede atravesar esta bóveda y subir hasta arriba? Subir hasta arriba, no bajar hasta abajo. Pero sí, hay lugares por donde el cielo se asoma a la tierra. Estas son las montañas, por ejemplo. El hombre que se encarama a las montañas, se puede llegar a asomar a la divina. O hay árboles sagrados que juntan su punta con el cielo. O hay lugares en la tierra, o momentos de la vida, por los cuales el hombre puede taladrar la lona esta, que cierra los cielos con la tierra desde taladrarla. Y esta es la visión, el chamán, el acto religioso. Es, digamos, la magia. El hombre puede conjurar el espacio y el tiempo y hacer un agujero. Esto se supone que sucede, debe suceder, en los actos de religión. ¿Qué es la noche de Navidad? Aquel lugar por el cual podemos asomarnos al momento en que Cristo apareció. Entonces un conjuro del tiempo es congelar el tiempo y por su túnel, llegar a la realidad que se vio una vez por todas y a la cual podemos asistir. Yo creo que lo veremos otro día. Por tanto, este hombre de alguna forma puede asomarse de vez en cuando hacia el dominio de los dioses. Es el rapto divino, es el éxtasis, es el acto de religión y es desde luego la muerte. ¿Las almas de los muertos se van para abajo o se van para arriba? Se van para arriba. Malos se fueron para abajo. ¡Qué curioso! Porque se van para arriba al encuentro de los dioses. También lo sabían los egipcios perfectamente. Digamos, por tanto, para terminar y luego concluiremos con unos pequeños ejemplos, digamos, por tanto, que el hombre contemplando el cielo inventó, se dijo, se contó a sí mismo que hay un lugar donde las puertas que no tienen explicación tienen su nacimiento y que este lugar está habitado por seres superiores al hombre que le llamamos divinidades. Pero que estos seres son tan poderosos que todo lo real, incluso lo de aquí abajo, es obra de ellos. Por tanto, interviene la creación. Y que, de alguna forma, el hombre tiene acceso hacia los dioses, esto se hace siempre por una ascensión. Cuando Cristo había resucitado, no se le ocurrió aterrizar para abajo. Se subió a los cielos. Se subió a los cielos. Es una forma de decirse, sencillamente, yo supongo que no hace falta que a nadie lo expliquen, que Cristo no pudo subir a los cielos, ¿no? Falcaría. Cristo era el cielo. No tenía que subir a ningún sitio para encontrarse con Dios. Él era Dios. Pero, ¿para dónde se hay que decírselo? Cristo, pues, se fue. No, no se fue. Es que no se podía ir si estaba allá. Pero hay que decirlo, se fue. ¿Y dónde se fue? A aquel lugar de donde provino. Y este lugar era alto, porque para ir al lugar de donde provino, necesitó ascender. Son las ritas de ascensión. Toda iniciación religiosa, de alguna forma, es una ascensión. Hay que subir. Y, de hecho, fíjense otra vez la cosa curiosa. Cuando Dios se hace desgracioso, se queda desgracioso en el cielo, y manda su avisario, en este caso, Cristo, curiosamente este Cristo, viene del cielo. Es Hijo de Dios. Y, de alguna forma, se nos dice. ¿Se acuerdan? Una vez que nació, se abrió en los cielos y racimos de ángeles cayeron del cielo y cantaban paz a los hombres de buena voluntad, a los amigos de Dios. Esto quiere decir que el hombre que había inventado este cielo y había dicho que del cielo había provenido todo lo que él sabía y tenía, no solamente sabía que había un camino secreto que por lo menos con la muerte se logra salir al cielo, sino que sabía más otra cosa, que la realidad que lo envuelve es iránica, es celestial. O sea, que no sucede nada aquí que no sea o creado por los dioses o fecundado por los dioses. Con lo cual este hombre, fijémonos bien, ya hemos terminado ya, con lo cual este hombre escogió, ahí viene el problema, escogió unos puntos, como se escogen cúspides de montañas, por ejemplo, unos puntos para decirse a sí mismo o para recordarse a sí mismo cómo la verdadera realidad está arriba, la montaña sagrada que es una altura, el árbol sagrado pues se le va de otra manera más curiosa. En la existencia misma hay puntos culminantes en la cordillera de la vida del hombre, hay puntas, agujas que sobresalen mucho más y que el hombre recoge inmediatamente para recordarse a sí mismo que toda la realidad es caída del cielo, es un meteorito. ¿Y cómo lo hace? Pues coge en el existir humano las grandes fechas, digamos las grandes cúspides que son el nacer, el alimentarse, el procrear y el morir. Y entonces se dice a sí mismo que estas son manifestaciones de la divinidad. La divinidad que se manifestó en la eclosión de la creación se manifiesta también en la vida de cada uno en diferentes eclosiones. Cuando el hombre nace es, claro, es una creación, es Dios que se asoma. Cuando el hombre se alimenta es la fecundidad de la tierra que lo alimenta. Cuando el hombre procrea repite el acto generacional de Dios cuando crea y cuando el hombre muere sube de donde al Dios del cual ha bajado él contra la creación guerrera, digamos, infralunar. Esto es importante. Fíjense, usted que se entiende que sabe que todo es sagrado, para recordárselo coge o lugares geográficos, montañas, altas, árboles o cimas vitales, igual que si fueran montañas. Las montañas de la vida de uno que son el nacimiento, el comer, el procrear y el morir. Y los llama sacros. Qué curioso, para el hombre primitivo el nacimiento de un niño se celebra a veces con días enteros de fiesta y con sacrificios todavía hoy en cierta estribos. Para el hombre primitivo el acto de comer es un acto sacro, se bendice la comida todavía hoy o se bendicen los dioses que dan la comida todavía hoy en la gente bien nativa. O por ejemplo el acto de procrear el acto de procrear o el matrimonio que es ya mismo la situación de procreación en una situación sacra y no se entiende que alguien se acreva a rejuntarse sin que sea sacro. Y la gestión de morir no es decir que uno muere como un perro que es lo que decimos cuando uno muere como un hombre. Qué curioso. Entonces resulta que el hombre para decirse que todo es sagrado no tiene más remedio que recoger de todo lo sagrado cuatro puntas esenciales para decirse que es sagrado. Y entonces el hombre dice toda mi vida es sagrada y para recordarlo cojo el momento de nacer el de comer el de procrear y el de morir para recordarlo. Y a esos cuatro puntos le llama sacros. Este es el error. Con lo cual ha desacralizado todo lo demás. Y lo peor es que fíjense que el hombre definitivo hasta hoy estos actos para él son esencialmente sacros. Y hoy casi no los entendemos. El nacer es un acto profano. A ver. Curiosamente las religiones tienen siempre una iniciación de nacer. El bautismo por ejemplo la circuncisión. El comer lo más profano que hay las religiones entierran a los muertos y encima los entierran en solemnidad. Qué curioso. El hombre occidental nuestro hombre que somos nosotros ha perdido de vista aunque no lo practica que esos cuatro momentos son especialmente sagrados. A nadie se le ocurre pensar que el nacimiento es sagrado o que la comida es sagrada o que la procreación es sagrada o que la muerte es sagrada y sin embargo no es. Por lo que quiero decir es que curiosamente cuando el hombre fue capaz de decir es tan sagrado todo que lo quiero recordar en cuatro momentos vitales cayó en el error inevitable por otra parte de olvidar los otros momentos. Entonces si comer es sagrado no comer no lo es porque mientras yo no como no tengo que ver con los dioses. Claro. Si nacer es sagrado haber nacido ya no lo es porque yo puedo hacer mi vida de espaldas de los dioses. Si procrear es sagrado cuando uno no procrea no tiene problema ninguno religioso. Y si morir es sagrado cuando uno muere de alguna forma rara desconocidamente en solitario no es una forma sagrada. Y así nació la diversidad del mundo sacro y prezano. Todo era sagrado. Y el hombre sabe que todo es sagrado. El hombre que sabe que hay cosas sagradas es el hombre que ha perdido la sacralidad del mundo. Y curiosamente estas cosas sagradas las montañas sagradas los árboles sagrados los tiempos sagrados los cuatro puntos cardinales de la vida como sagrados es lo que hace la religión y es lo que hace los sacerdotes de cada religión. O sea que la religión y sus sacerdotes corresponden a un fundamental error del hombre. Sí, sí, claro. Claro. Y en las religiones de la tierra eso lo veremos a lo largo del año. En las religiones de la tierra las religiones son aquellas que han retenido como sagrado se han apropiado por ejemplo el bautismo el momento de nacer el momento de comer el momento de morir o se han apropiado lugares sagrados los templos no han ayudado los alcaldes a decirnos misa en la iglesia o sí. Están evidentes ¿verdad? Están evidentes. ¿Por qué es evidente? Justamente la venida de Cristo que como vemos en un religioso único viene a desmontar todo esto. Todo esto es una visión del hombre que no acaba de ser religioso. Así por tanto aquella religión que dijera que no hace falta religión porque todo es religioso sería atacada por la religión es verdad y sería la verdadera religión. Aquella religión que viniera diciendo que no hay momentos religiosos porque todo es divino o aquella religión que dijera que no hay templos porque todo es un templo sería perseguida por las religiones pero Cristo nos dijo que no hay templos lo Dios la adora en el corazón. o sea que el hombre que partió de una observación de que todo es sagrado y que para decírselo escogió momentos sagrados cayó en el error digo que inevitable de al consagrar unos momentos desconsagrar o desacralizar otros. Religión es que todo tiene sentido no que unas cosas tienen sentido y otras no. Esa es religión. Por tanto aquellas religiones que nos digan que ciertos lugares o ciertas cosas tienen sentido son sacras y otras no no son religiones son magias o supersticiones y una religión no será solamente en la medida en que sea capaz de abarcar en una única realidad lo sacro y lo profano lo religioso y lo no religioso lo divino y lo humano porque en Cristo en la Navidad celebramos el nacimiento de Dios como hombre lo divino y lo humano son la misma cosa. Con ello hemos aterrizado a la fiesta de la Navidad que los deseo muy feliz y feliz año nuevo que el sol nazca el 25 de diciembre pero que sepamos quizá un poco maravillados y sobrecogidos por qué caminos ha ido el hombre durante dos millones de años para que al final viniera del cielo el Hijo de Dios a decirnos primero que se paga está en el cielo y en segundo lugar que todo lo que hay por debajo del cielo y por encima del cielo es propio del hombre. Esta es la sacralidad de la nueva y definitiva religión. ¿Hemos declarado algún concepto? Lo dejamos así. Yo quería preguntarle perdónenme que sea yo siempre que hay una y es que tengo una duda en todo lo que está expuesto y esta duda dándole vuelta si no la encuentro asistida porque efectivamente usted nos ha insistido muchísimo en el momento que recoge el Evangelio del encuentro de Jesús en el pozo con la samaritana y lo de tenemos que adorar a Dios en el corazón pero hay otro momento en el Evangelio también en que él coge un látigo y expulsa a los mercaderes del templo porque dice que habían se habían apoderado de la casa de su padre y luego hay otro momento también que es cuando le van a crucificar que la religión o sea lo que sabían los sacerdotes lo que sabían están apoderados de las judías de su padre o sea lo que él en ciertos siglos comparte que son los palestros a los sacerdotes a la palazos de su tiempo le acusan ante los demás precisamente de haber hecho eso de haber asoctado y haber expulsado a los mercaderos del templo ¿cómo se conjuga estos tres momentos? es que firman una sola unidad primero Cristo no quiere que haya donde dores en el templo pues el templo de Israel y el templo de Israel es para la religión un lugar sagrado Cristo respeta la religión todas las religiones y las limitaciones humanas es que justamente después de este texto después de haber dicho que el templo de Israel de Jerusalén hay que respetarlo está insinuando ¿por qué hay que respetarlo? porque cuando le preguntaron ¿dimos con qué autoridad haces esto? de echar a los donde le dice destruid este templo y yo lo reedifico en tres días o sea que Cristo decía este templo hay que respetarlo porque es profecía del verdadero templo este que es su cuerpo desde donde está Dios ahora el Dios que venía por el templo de Israel y por tanto hay que respetar aquel templo desinvoca aquí y este templo que vosotros vais a destruir yo lo reedifico en tres días con lo cual ha pasado del templo de piedra albergando a Dios al templo de carne que es el hombre albergando a Dios y por eso luego los fariseos lo dicen cuando está en la cruz tú que destruías el templo en tres días ahora el Señor lo reedificas claro ellos todavía quedaban en Israel y entendían el templo material pero Cristo había destruido el templo dejado destruir el templo de su cuerpo y lo resucitará en tres días entonces ha pasado del templo material al templo espiritual y San Pablo le añadirá templo de Dios sois todos vosotros esa es la religiosidad con lo cual así no hay paganía posible en el hombre si hay lugares sagrados hay otros que no lo son y si hay hombres sagrados hay otros que no lo son pero si todo el hombre es sagrado no queda nada por sacralizar está todo sacralizado y esto se hizo con Cristo pero sin embargo Cristo está en respetuoso de lo antiguo aunque él lo supera que lo hace respetar no se sabe no se sabe nada es que los evangelios en esto como los evangelios no son historias no cuentan una historia precisa sino que son catecismos hacen una interpretación de la vida del señor puestas cual además no hay que apurar fechas porque no hay fechas seguras todo el mundo coincide en que la vida es difícil de unos 30 años más o menos y si de unos 30 años pues puede morir desde el 27 al 35 al 36 en nuestra era yo hay una cosa que no acabo de comprender muy bien y me pregunto como el hombre después de tener la experiencia de la creación la experiencia de la secundación como ha podido colocar a Dios tan alto tan alto y tan lejos que con lo cual le ha llevado de cierto modo a mi sensible cerca después de tener esta experiencia es algo que no no me encanta bueno esto no es una línea recta de evolución supone momentos de la humanidad hoy estamos en un momento en que Dios está medio en el desván muy arrinconado pero esto se ha sucedido en ingleses y es que el hombre con esta manía que tiene de separar estas dos cosas cada vez que el hombre de alguna forma logra meterse por aquí y entrar arriba y esto sucede cuando descubre la agricultura en el neolítico entonces coincide con un ateísmo el padre Van Hoek es un gran especialista en África ha demostrado que cualquier civilización en que son las actuales primitivas apenas descubren algo interesante ese extremismo coincide con una caída en descreencia pero el hombre cree en Dios en la medida en que le tiene cerca en la medida que le necesita y cuando dice vamos a ver el hombre medieval creía que la peste por fina era un castigo de Dios ¿no? y cuando el hombre descubrió hace poco tiempo en el siglo pasado que hay una vacuna contra la peste del cerdo ya dejó rezar padre nuestro ¿no? claro inmediatamente claro está claro usted tiene un niño que tiene el garretillo antes siempre se hacían novenas hoy en día vas al medio de toda la regla con la inyección y al hombre está pensando ¿para qué quiero yo a Dios? y hoy estamos en esta situación por lo tanto en cada momento de la humanidad o de cada tribu humana cualquier descubrimiento por ejemplo si hoy termináramos el rayo diría como la técnica rápidamente diría pues ya ¿para qué en vez de poner yo que sé una misa contra las tempestades por ejemplo o invocar a Santa Bárbara por ejemplo ¿sí? ustedes saben que los técnicos a veces han sido tan orgullosos que se han ido por ahí y han dicho pues yo he ido a otro espacio y no he visto a Dios es típico cuanto más empujas y no ves a Dios pues más lo miedas pero luego viene una situación en que el hombre se hace necesitado una crisis porque el hombre vuelve a invocar a Dios es curioso el hombre se acuerda de esto de Feuerbach el hombre se acuerda de Dios en sus necesidades si el hombre no tuviera necesidades no habría dioses los dioses son nuestra limitación yo lo expliqué otro día lo empezó y estamos en un momento también en que nos sentimos tan poderosos y fuertes que decimos pues ya podemos todo el rayo no lo podemos pero pasan ya lo podremos no te preocupes y la lluvia todavía no pero ya los americanos hacen deber cuando quieren ya está ya ya está ya está ya está ya está habla de cuando aparece que se pone un orden natural dentro del hombre Dios es el orden natural de las cosas sí claro que no es sí ¿por dónde vamos primero? ¿hacia Dios? ¿o primero buscando un orden? es lo mismo Dios es el orden de las cosas Dios es el orden de las cosas es que los grandes atributos no son diferentes de Dios son Dios son Dios el orden es Dios como el amor es Dios como la felicidad es Dios los grandes abstractos son atributos de Dios bueno pues hasta feliz navidad hasta el año que viene gracias